Hola a todos, aquí estamos en el taller KF Racer Spirit, aquí lo pone, aquí también y aquí también. Y vamos a hacer un breve vídeo acerca de esta moto que acabamos de recibir, versión deportiva RS, ¿y cuál será? Ya se reconoce que es una BMW K, esta es una K1100 RS, sin duda, hay muy poquitas unidades y sería de las últimas Ks de este tipo. Como veis, frenos Brembo, doble disco de freno, ABS, vamos a la parte trasera y aquí también pone K1100. Esta moto la hemos comprado en Sevilla y para un cliente, es decir, hemos tramitado su localización, negociación y compra. Matrícula Sevilla, comprada en Sevilla, si no recuerdo mal, eran dos propietarios anteriores y ahora con nuestro cliente sería el tercero. En cuanto al kilometraje, no llega a los 100.000 kilómetros, se quedan 95.463 y la moto sin duda se ve muy entera, en buen estado de uso y más tarde también la arrancaré. Motivo de venta, persona mayor, se le cayó la moto, le venció el peso, suele ocurrir que al final son motos pesadas y de maniobrarlas, manipularlas, pues bueno, a veces se caen y consideró venderla al dueño anterior. Tiene otras motos y esta igual le quedaba ya un poco grande y pesada y fue el motivo de anunciarla. Estaba a precio muy atractivo, pero no negoció ni un euro. Ya sabía que el precio que puso era interesante. Y bueno, aquí se ven los desperfectos de la caída, pero esto es lo de menos porque ya sabéis que en este tipo de customizaciones se va fuera. Ahora, tiene también otra caída en este lado, ya veis que esto está un poco chapuceado. E igualmente, una caída en parado no fue, pero a muy poca velocidad y quedó todo raspado. Como veis, también interesante, esto dorado que asoma, all-ins. Es más, os voy a comentar, este amortiguador all-ins nuevo vale lo que nos costó la moto. Así que para que veáis qué buena operación la que hicimos. Con esta moto íbamos a hacer la moto de la semana, no sé si ahora va 5 o 6, pero teníamos una orden de búsqueda y captura de una K100 para un cliente. Pues bien, encontramos una K1100 y encima la versión ARS deportiva, por lo que sin duda nos animamos a comprarla. Como veis, ITV recién pasada. Y la moto tiene muy muy buen aspecto. Una base documentada, motor sano, deportiva. Con apenas 100.000 kilómetros, no llega, 95.463. Más tarde la arrancaré. ¿Y cómo la hemos traído? Con Mototrans. Ya sabéis cómo funcionan recogidas con desembolso. Es decir, escribimos a Mototrans dónde está la moto, el acuerdo que hemos llegado, transferimos a Mototrans el importe de la moto, más el importe del servicio del transporte, que en este caso rondó los 150-160 por ser una moto voluminosa, más otros 20 o 30 suelen cargar también por el servicio de compra. Es decir, que el transportista vaya con el dinero en efectivo y en el momento que recoge la moto, llaves y documentación, entrega ya el efectivo y se hace una especie de trueque al momento. Tenemos ahora la documentación en la oficina y me encargaré de llevar la gestoría para el cambio de nombre. Pues bueno, con esta moto, sin dudas quedará un proyecto muy chulo. Se presta tanto para customizaciones Brad, Cafe Racer o Scrambler. Quizás el Scrambler sea el menos apropiado porque al poner ruedas de taco. En una moto pesada, estas ruedas se desgastan con más facilidad, sobre todo por la zona del centro. Yo apostaría por una Cafe Racer, pero también es verdad que las Cafe Racer, ya sabéis, horizontales, totales, estribeas retrasadas, manillares bajos, son más sufridas porque conducís de manera inclinada. Las más cómodas son las Brad Style, como puede ser, por ejemplo, esta moto de un cliente, asiento liso, manillar elevado. Y bueno, con esta moto ya la damos por finalizada, en un momento la arranco y este mismo cliente, ¿sabéis qué ha querido? La BMW R80. Esta BMW R80 la teníamos ya apalabrada para un proyecto. Vino un señor y, a ver si tenemos aquí, teníamos una especie de resumen por esta moto de un señor que se iba a animar y pues la quiero así, 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 pero en el momento final dijo que prefería comprar otra moto que le había salido y nos dejó disponible la moto. Así que bueno, sin problema, no hemos tenido ni que anunciarla, la verdad. El cliente ha venido a ver esta y en el momento que ha visto esta y le hemos dicho que estaba disponible, se la ha adjudicado. Bueno, os digo el precio, 3.400, cambio de nombre incluido y como veis, ITV pasada, en perfectísimo estado de uso. La verdad que está muy, muy buena. Sucias sí que están, pero impecables también. Fijaos el bloque motor, como se ve, esta es la caja de aire original, le faltan únicamente las pegatinas laterales, pero fijaos el cardan, los escapes están nuevos, el tapizado es original, ya se ve que esta moto cuidadísima y la pintura tampoco está nada, nada mal. Algún ligero rocecito, pero con polimento se mejorará. Los logos están amarillentos del sol, esto significa que es un depósito original, que no se ha repintado ni se han cambiado los logos. Y en cuanto al kilometraje, 55.596. Esta moto fue traída de Alemania y tiene dos propietarios, ahora el tercero, tercer propietario para esta y para esta. En el caso de esta tiene amortiguador original, mono amortiguador y en este he cambiado por un All-Inch. Así que bueno, se lleva una década. La verdad que en un principio siempre me gustaron más las R por su forma clásica que tienen y aspecto y se conducen de manera agradable, pero cuando cogeis una BMWK, sin duda son motos más deportivas y se nota también la evolución en años. Se conduce más bien como una moto actual. Sin duda son modelos de alta cilindrada, 800 y 1100, por lo que ligeras no son, sobre todo teniendo en cuenta que son motos años 80-90. Así que las motos actuales sin duda son más ligeras. Pero bueno, que ha tenido... Tiene dos motos aquí reservadas y seguramente comencemos con la R80, así que esta la aparcaremos mientras ahí, vamos de a pocos. Le damos al contacto, tirador del aire y aquí mismo al botón verde. Como veis, suena muy muy bien. La verdad que en silva, voy a poner aquí de lado. Ahora echa un poco de humo porque la moto está fría, pero cuando quite el aire y entre un poco en calor, el humo desaparece. A ver qué tal ahora. Llegadas las revoluciones, quedan a mil estables, constantes. Barras tienen un poquito de óxido en la parte superior, se la quitaremos fácilmente porque es óxido en la primera fase, no ha impregnado, no ha dañado todavía las barras. Y bueno, pues si alguien sabe por esta moto cuando se empiece, si alguno quiere el recambio, que vaya a sobrar, por ejemplo, todo el carenado, los barrabarros, las tapas laterales, el asiento, el baúl... Los escapes, sin embargo, se los quedará el dueño. Las defensas tampoco se venden porque las pintaremos en negro. Pero bueno, ya iremos comentando, el manillar también sobrará, ya que este es muy voluminoso, muy alto y, por supuesto, los relojes también se retiran. Vamos a pegarle un farcacelerón a esta moto. Nada, va perfecta, sin duda. Esta, pues lo mismo, sobrarán los carenados, hay que tener en cuenta que están dañados y habría que repintarlos, pero bueno, que no hay muchas Camil 100 RS y sin duda es un recambio que puede interesar a más de uno. La pintura aquí en el depósito, sin embargo, está muy bien. Algún ligero arrozcito por aquí. Y bueno, vamos parando ya esto. Y aquí tenemos la R80. Esto lo aparto. Vamos a hablar con él acerca de algún presupuesto. Si aquí queréis algún presupuesto, ya sabéis, nos escribís sin problema. Y ahora responderemos lo más rápido y mejor que podemos. Le damos al contacto, luces en off, tirador del aire, misma manera. Y aquí, en este caso, abriremos los grifos de gasolina. Ahora estamos encerrado, ahí pone off, y la flecha indica. Lo ponemos en reserva. Vamos allá. Igualmente, sonido impecable. Mantiene el ralentí perfecto. Ahora salta el aire tirado. En un momento ya lo quito. Podemos tirar dadas las luces. Fijaos cómo suena. Espectacular. Es que es tan nuevo, tan nuevo. Y está sin duda por el tipo de motor boxer. Fijaos cómo se mueve. A ver si aguanta el ralentí. No sé, ya conveniente dejarlo un poquito más. Parece un caballo galopando. Plom, 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 plom. Escape engolgado, con sus todas las señas, con sus referencias, la caja del filtro, el motor sin ninguna fuga, carburadores originales BING, con el logito BMW, ya lo veis. Un amortiguador lateral, solo tiene a un lado, al igual que en la BMWK. Las llantas en ambos casos son de aleación. En los modelos R también los hay con llantas de radios. Las R75 tienen de radios. Las R80R tienen de radios. Las R90S tienen de radios. Las R90-6 también. Las R100RS primera serie, que son del 77, también. Las R100S y, por supuesto, los modelos GS, que los hay en 80 y en 100, es decir, 800 y 1000. Fijaos, desde hace un tiempo que no la arrancamos. Y sin duda va perfecto. Cerramos. Igualmente con el grifo, que muchas veces nos preguntáis, ¿hay que cerrar el grifo? Pero, hombre, pues si tiene la posición de off, por algo es. Así que siempre es conveniente cerrar, que no cuesta nada. Y así la gasolina no pasa a los carburadores y no se queda la gasolina vieja, ni desbordan, ni nada. Y bueno, con esto ya nos despedimos. Sin duda se lleva dos motos muy, muy buenas. Así que esta nos encargamos de la transferencia, que le vamos a ayudar. Y esta, 3.400 euros, transferencia incluida. Así que la transferencia le va de cortesía. Esta de Sevilla, matrícula Sevilla. Y esta de Alemania. Así que nada, un saludo y los comentarios siempre bienvenidos, ya sabéis.